¿Tú, Sergi? Yo estoy muy en contra de lo que habéis dicho. Hombre, por favor, menos mal. La humanidad lo ha hecho todo bien, el ser humano lo ha hecho todo bien y Dios lo ha hecho todo bien. Y al final solo se trata de una selección natural. ¿Por qué ha habido guerras? Pues porque sí, por esta razón. ¿Por qué alguien se ha empezado a inventar religiones en lugar de que una buena? Pues porque sí. Al final la clave de todo está en la tecnología. En la tecnología. Hay alguien que fracasa en la tecnología. Alguien que inventa un botón para cruzar un semáforo. Y no va. Y no va. Eso es un fracaso. ¿Por qué hay que ir al año cero? No, no. Ahora, 2013, aprietas un botón para cruzar pulso y botón. Ha fracasado. No va. Veo un rencor muy gordo ahí. Hay una cosa peor. El inventor de la yogurtera. O sea, no, no. Eso es un fracaso. Inventar un cacharro que te hace seis yogures. Pero que para hacer seis yogures te tienes que gastar más dinero que lo que cuestan seis yogures. Eso es un fracaso. Y la luz correspondiente, que no se va a enchufar la luz. Y como me han dicho que en este canal se puede decir, el inventor de la yogurtera es un hijo de la gran puta. Tú dilo, pero no se puede decir. No ha conseguido. No ha conseguido sin mérito. Para mí. Para mí. Pepe. Pues yo creo que hay un fracaso, y es triste porque es un fracaso evolutivo, con lo cual no hay marcha atrás. Bueno. ¿No? Bueno. Si hacemos casa a Darwin, es en beneficio de la especie. Y hay un fracaso. O sea, la humanidad empezó bien, ¿no? El fuego, la rueda, el telesketch, todo bien, guay. Mola. Cosas básicas. Pero hay una cosa que no está bien pensada, que es el clítoris. O sea, yo he visto ahí, en Canal Plus emiten unos documentales los viernes. A la una, una y media. Y he visto hembras procurándose gozo a sí mismas. Entonces está, la que parece que quiere borrárselo. La que hace los dedos en forma de V, ¿sabes? La que se da golpecitos, como Benigil al viejo. O sea... Una buena... Una buena similitud. Vamos a ver. Comparemoslo con el instrumento macho. Es una constante de fricción, más velocidad, más constancia. Por ti, Miguel. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en la vida? Si es que has tenido alguno. ¿Tú has tenido algún fracaso en la vida? Sí. Medir unos 70. Fracaso. No lo he podido superar, tío. No lo he podido. Elvis Presley, un 85. Ya, pero está muerto, no me jodas. No, pero todo. Medir unos 75 muertos. 15 centímetros son eternos. 15 centímetros eternos. A mí, de verdad... Hombre, depende en qué partes ayudan mucho. 15 centímetros son eternos, claro. Ayudan mucho, ¿entiendes? Pero no, la verdad es que yo me hubiera gustado ser más alto. Y otro segundo fracaso, si así puedo confesar dos, ¿no? Por supuesto. El tupé, tío. Nunca se me quedaba el tupé para arriba. Me tengo un rifaido. Cansado. Te juro de verdad que no lo he hecho queriendo, ¿eh? No, no, ese ha sido para mí un fracaso, tío. Te voy a admitirlo, ¿no? O sea... Después de los otros no tiene nunca ni un gatillazo, nada. Amigos que lo hayan tenido, sí, ¿no? Hombre, voy en esta misma mesa. ¿Cuál ha sido tu fracaso en la vida, Pepe? Mi fracaso en la vida... El mayor. No digas todo, dime el más grande. Pues mira, yo dedico mucho tiempo a fracasar. Hay una novela de Santiago Gamboa basada en una frase de Lucho Sepúlveda... ¿Qué hace Santiago? ¿Qué hace mogollón que no...? Pues sigue publicando. Ah. Sigue publicando a mesutas. Ya, pero como no me llama ni nada, no sé. Pues él tiene una novela de... Casiéndose Gamboa. ...novela negra basada en una frase de Lucho Sepúlveda que es... Perder es cuestión de método. Entonces, si yo hubiera dedicado todo el tiempo que he dedicado a fracasar para el bien, ahora me saldría, ¿no? Por ejemplo, no he acabado la carrera en su día. Eran los 80. Era una locura. Pero el tiempo que dediqué... Era una locura. ...a copiar, aprender lo mínimo, hacer trampa para probar, no ha servido para nada. He fracasado estrepitosamente. Pero me ha hecho lo que soy hoy mismo. Un ilustre ignorante. La mierda. La mierda. ¿Tú, Sergi? Un hecho real. Como la revista Pronto. Un hecho real. Hombre, hombre, esperemos que todo el mundo sea real. Sí, sí, sí. Pero que a mí no me hace gracia. Pero todavía lo tengo aquí, lo tengo atravesado. Año 93-94, haciendo un programa de radio, me llama un oyente. Oye, Sergi, que te quiero comentar una cosa, tal. Y dices que la voz... ¡Ostras, esta voz! Ya me pone, ya me pone. Y para evitar sorpresas de estas citas a ciegas, digo, ven a ver el programa un día, nos conocemos. Y si acaso ya viene a ver el programa, digo, pibón, pibón, quedamos esta noche. Quedamos por la noche, no hace gracia. Pero la va a hacer. A vosotros. Ya hace bastantes años, no diré el nombre de... bueno, Amparo. Hay muchos Amparos. Amparo García. Hay muchas Amparo García. Da el DNI. Me es igual. Amparo García, casa seca. Tomate. ¿Qué pasó? No, no, lo digo. Vamos a cenar y tal, no sé qué. Digo, hoy tienes que triunfar. Hoy no puedes fracasar. Hoy es el día, un oyente que te viene a ver y dices, ya está. Y pan, eso que te rozan, no sé qué, pam, una copita. Y ya justo en el momento que vas a atacar, dices, bueno, mira, la cosa que tengo que decir es que tú un día por radio dijiste, tangana. Y no es tangana, es tangana. Me dio un beso aquí y se piró. Amparo está muerta hoy en día. Pero ese es mi gran fracaso porque era mi gran noche. Yo llamé a mis amigos por la tarde, nene, 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 que me ha venido un oyente. Ese es mi gran fracaso y que todavía no he superado y que quiero hacer público. ¿Y tú, Javi? Bueno, me ha sugerido una cosa, Miguel, que quiero contarle. A mí me gustaría, me gustaría mucho, mucho, aparte de medir un 70 como Miguel, medir un 80 y ser un hombre hermoso. Un hombre muy hermoso, o sea, pero bellísimo. O sea, bellísimo, inteligente, agradable, de conversación amena. O sea, con sentido del humor, unas manos bonitas, una mirada preciosa. O sea, lo que la mujer anhela, ¿vale? O sea, una, no sé, Josh Clooney con la boca de Johnny Depp, por ejemplo. O sea, algo, algo es lo máximo, ¿no? Algo maravilloso. Entonces me llegaran las tías, pero en fila, ¿no? Una tras otra y tal. Y entonces, según llegaran, le decía, pues ahora yo no quiero. ¡Qué bueno! ¡Eh, qué bueno! Ni Amparo tampoco, vamos. Vamos a hacer un test rapidito sobre el fracaso, a ver si sabéis de lo que estáis hablando. Porque me da la sensación que os inventáis las cosas. Empezamos por ti, Miguel. Los participantes de Operación Triunfo que no triunfan, ¿a dónde van? ¡Eh, tío! Esos tíos van a donde Amparo, tío. ¿A qué tiempo tan feliz? A la radio. ¡No! ¡Un programón! ¡No! 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 ¡No!